Bueno, tú sabes que dentro de las críticas que uno encuentra de esta película del año 1999, Votravel, de la realizadora magnífica francesa Claire Denis, una sinfonía de cuerpos. ¡Uy! Sinfonía de cuerpos. Sinfonía de cuerpos masculinos. ¡Qué rico! Y esta película, la verdad es que yo no sé otra cosa que describirla como una obra maestra y una película con un aura, con un estilo único. Es un filme vivo, eso respira solo. Sí, creo que me inscribo totalmente. No sabía de qué trataba cuando dijiste que había que ver esa obra de arte. Definitivamente. Y qué sorpresa cuando me encontré yo en esa playa, con esos hombres despechados. ¿De qué va Votravel o Buen Trabajo? Bueno, son unos soldados que se encuentran en medio de una especie de batalla, ¿no? Pero que está como en la postrimería, ¿no? Están como a la espera de que suceda algo y mientras tanto ellos entrenan. Más o menos. Sí, es por ahí. Digamos que es una colonia africana. Parece que está en los territorios o en los dominios por ahí, en los lugares de Madagascar, me parece. Sí. Y que, como bien dices, es como ya las postrimerías de la colonia. De hecho, hay un plano que es un discurso, una intención política de un tanque de guerra oxidado, bueno, abandonado ahí a su suerte. Y es como una suerte y también... Así están ellos. Exacto. Así están ellos, abandonados a su suerte. Entonces, hay una historia mínima que es lo que la va sosteniendo y va pivoteando en torno a esta danza de cuerpos, ¿no? De hombres, ¿no? Estos ejercicios, estos planos hermosísimos donde vemos que se juega mucho con las sombras y los contrastes. Y la coreografía, me pareció que bordea muy finamente el género musical. Por ahí va también, está el género musical y lo que digo es que la historia que se da es una suerte de batalla entre el instructor, el jefe, digamos así. Como cabeza, como líder. Sí, la cabeza del batallón, digamos, diario, porque él tiene otro jefe, que es el gran supervisor, que está ahí, tiene participación, pero el del día a día es el personaje del actor fetiche de Leos Carax, que se llama Denise Labán. Entonces, entonces, él encuentra en uno de los cadetes o de los jóvenes, ¿no? A uno que tiene personalidad. El tipo tiene respondón, no coge esa, como se dice aquí, en buen dominicano. Se sale del montón y se sale del cajón, del cajón que es la disciplina militar, del cajón que es la cotidianidad de equipo y de que lo natural, ¿no? Una reacción natural de aquel que se encuentra, como dijimos, en una guerra que se entiende que debe de estar por terminada. No sé si perdida o ganada, pero de que le queda poco tiempo, le queda poco tiempo. Sí, y eso no es, es un símil, ¿no? Es un símil, no es una, es un discurso recurrente, más bien, lo que ocurre en esta película, porque Claire Denise se crió realmente, precisamente, desde niña. Su padre estaba en una de esas colonias, en África, o sea, que lo conoce muy bien. Y además, desde Chocolate, de 1988, ella, cada cierto tiempo, aborda en sus películas este tema del desfase de la huella, la huella decadente que va dejando en una sociedad esto de la colonización. Sí. Ella se encarga siempre de eso, y con esos escombros, creo que en Votravel lo lleva a un nivel de arte sensacional y en los contrastes, o sea, porque en la edición también tiene una cadencia, ¿no? Sí, tiene un ritmo magnánimo en el momento de las coreografías, pero de repente, te corta a repentino en una discoteca. Sí. En la discoteca hay una música. La música del día brillante, de la playa, de los hombres sudados a la noche y a su magia y a ese embrujo, que también es como el escape de toda esa realidad que te viene contando. Exactamente. Porque ellos se evaden ahí, se evaden en ese ruido y se sienten a salvo en esa oscuridad, realmente. Sí. También hay algo que se deja, no sé si al azar, no sé si a la interpretación de uno, y es que ese choque entre el recluta o el joven soldado con su supervisor va a dejar un saldo. Y ese saldo uno no sabe si es precisamente muerte o es poesía. Yo creo que yo me quedaría con lo último, ¿no? Porque es algo muy interpretativo, aunque de repente vemos que se presenta una acción, digamos, de compasión colectiva de los lugareños de Madagascar, que cada vez que los ven en general, se alejan. No confío en ti. No confío en ti. ¿Quién eres tú? O sea, deja de oprimirme, vete, vete, porque no te quiero. Aquí hay momentos en que tú sientes eso. Amén de las chicas en las discotecas que, digamos, se la están buscando, ¿no? Pero también hay algo que se siente en la película que va desde ese aspecto que nos obliga. Sobrepasa, ¿no? Ese superior, esa gente que está por encima de nosotros tomando las decisiones. Y al final, al cabo, se vuelve un diálogo de pequeños que están siendo afectados por esa grama que está siendo afectada por la pelea de esos elefantes. Y no pueden hacer nada. Así mismo, sí. Ese es como el elemento de la inevitabilidad que se va introduciendo. Y también hay una suerte de historia que va bordeando algo de atracción homosexual, si se quiere. De una admiración que bordea eso. Ten en cuenta que dijiste eso de Predator. Ahí te dejaron tu comentario. Que tú confundes eso con la testosterona y esa camaradería que se da entre ustedes cuando están, por ejemplo, en equipos. En ese tipo de cosas que nada tiene que ver con homosexualidad. Hay una admiración ahí que tiene el personaje de Denis Lavant con su supervisor. Esa admiración va por ahí. Que tú ve arcoíris en todas partes. No, por ahí va. Por ahí va. Y ahí está, ahí está latente. Y yo te lo dije en Botravel. A mí me parece un espectáculo delicioso. Y tú no lo negaste. No, a mí lo que me parece un espectáculo delicioso. Es una... Un buen trabajo realmente. Para mí es una obra maestra y tiene muchas cosas, muchos puntos, ¿no? Desde lo que hablamos de ese cine combativo que hace esta señora, Claire Denise, donde... Y aquí, con pocas palabras, porque aquí sí es verdad. Hay muy poco diálogo. En pocas palabras, las imágenes hablan por sí solas, solas tienen, son radiantes, son... La verdad, para mí, cada plano en este filme es inolvidable. Para mí es la verdad que es una película inolvidable. Yo la recomiendo con los ojos cerrados. Y nada, es un lenguaje que... Diferente al cual usted puede adentrarse. Y ojalá, ojalá que... Bueno, en la caja de comentarios ahí usted nos puede decir qué le pareció otra vez. Quizás hay personas de las que nos están viendo que ya la han podido apreciar. ¿Y qué opinan de la misma? Sí, recuerden que esto es Cine Pendiente. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar... Y bueno, ya saben. Gracias. Gracias. Gracias.